Hoy el presidente de la república se le está padeciendo que hay que modificar esa ley de inmigración. Pero hay que modificarla para qué? Para permitirle que todo aquel dominicano que pueda y quiera tener 15, 20, 30, 40, 50 haitianos, como lo tienen los empresarios aquí, lo pueda tener. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde que estamos? Mire, Abinader afirma, RD sacará a todos los haitianos ilegales, señor presidente, pero que de eso tenemos dos años. Seis meses antes de usted ser presidente decía eso. Y usted tiene un año y seis meses. En la presidencia de la república y no ha hecho nada. El que usted tiene en la dirección general de inmigración, Enrique García, no ha hecho nada. Ahí lo que hay un grupo de personas haciendo negocio. Haciendo negocio y sustrayendo dinero del Estado Dominicano. O se nos olvidó. Se nos ha olvidado de que ahí hay un coronel de inteligencia que recibe un cheque de cuatro o cinco millones de pesos y que lo distribuye y lo maneja como lo dé la gana. Se nos olvidó que con la tarjeta, los 10 dólares de la turical, de la tarjeta que entra por la jabón, se estaban haciendo diabluras con ese dinero. Y si usted quiere saber, si quieren investigar, si los organismos de seguridad quieren investigar, si quieren saber, que vengan aquí, que yo le voy a dar pruebas y detalles de todo. Se le olvidó que el cónsul que usted quitó, que no debió quitar el cónsul, porque el problema no era el cónsul, sino el vicecónsul. Creo que José Valenzuela, no tenía que ver absolutamente nada, era el vicecónsul, pero el vicecónsul era el presidente del PRM en Santiago Rodríguez y no podían quitarlo. Y se llevan a José Valenzuela. Y ya eso quedó ahí. Pero eso no se nos puede olvidar, señor presidente. Donde ese vicecónsul le llevaban 200 y 150 pasaportes para que lo sellara, para que entraran aquí. Ahora póngase la foto, señor director, la otra, donde dice, señor presidente, que hay que modificar la ley. ¿Y para qué? Mírenlo ahí. Dice el presidente Abinader que hay que modificar la ley de migración para permitir, para permitir, insisto, que cualquier particular que desee contratar 20 haitianos lo pueda hacer sin tanta traba. ¿Ya ustedes saben? ¿Ya ustedes saben? Si aquí tenemos cientos y cientos y miles, más de dos millones y pico de haitianos, cuando eso se permita, ya el presidente se puso del lado de los empresarios. Porque este es un sentir y pensar empresarial. Este es un sentir y pensar en contra de los dominicanos. En contra de nosotros los dominicanos porque ¿a quién va a perjudicar ese trabajo, esa mano de obra? A los dominicanos, los que viven aquí, que no van a poder trabajar porque usted va a traer a esos ciudadanos haitianos a los empresarios y los va a meter en el sector agrícola, en la construcción y como están ellos ahí ya haciendo en los apartamentos donde uno vive, ya ellos son los que ¿cómo se llama, Luis? La madre llave, los que están ahí, los que los encargados de limpieza. Están ahí y son ellos. Ya los motoconchistas son ellos. El transporte público se está llenando de ellos. Váyase a Punta Cana, váyase al este del país, a Higüey, para que ustedes vean cómo está esto, como se dice en buen sibaeño, cundío de ciudadanos ilegales haitianos y de otra nacionalidad también. Pero en demasía hay mayoría haitiano por una sola razón, señores, es que la frontera, nosotros hacemos frontera con Haití, nosotros compartimos una isla con Haití, nosotros tenemos fronteras débiles, nosotros tenemos frontera frontera, de que no se puede cubrir con los militares dominicanos. Entonces, el señor presidente dice una cosa y en los hechos hace otra. Vamos a poner una dirección general de migración, un director general de migración, un equipo de la dirección general de migración que funcione, que ande en la calle trabajando. Puedo poner el ejemplo de Santiago, tenían una buena persona, pero por un problema de celo lo tienen sentado en su casa cobrando, lo tienen sentado en su casa sin trabajar. ¿Por qué no utilizan a esa persona para que trabaje como lo estaba haciendo la dirección general de migración? Que nosotros íbamos a las cinco y pico de la mañana y mandaban a la gente a grabar y estaban saliendo el equipo de interdicción a la calle. Ya usted no lo ve. A usted, amigo redente, dígame, mándenme los videos 849-354-2257, mándenlo video, ese es mi teléfono personal, mándenmelo, mándenmelo y díganme los días y de qué lugar que ustedes vean la dirección general de migración haciendo la interdicción en el país entero, no estoy hablando nada más de Santiago, pero vamos a los grandes focos donde están en demasiada, los haitianos están en demasiada, los ilegales en todas partes de la República Dominicana, pero busquen, busquen los videos del este del país y me lo envíen, de Puerto Plata y envíemelo también, de La Vega y envíemelo para yo verlo, de la capital, de Gran Santo Domingo envíemelo, de aquí de Santiago, que ustedes vean los equipos y pónganme la fecha y la hora para que ustedes vean cuándo se hace una interdicción, cuando nosotros comenzamos a darle al tema de los medios de comunicación, entonces sale un equipo de interdicción a la calle a allantarnos, en noviembre y parte de diciembre nos allantaron, el problema con la parturienta, ¿lo recuerdan? y nos allantaron, pero búsquense el periódico El Novelis, periódico haitiano, a donde nuestro canciller está hablando de que hay acuerdos con la parturienta para que entren y con los estudiantes para seguirle dando entrada aquí a la República Dominicana, porque eso es lo que quiere la oligarquía, los grandes, los empresarios, la gente de dinero, de abolengo del país, para ellos seguir disfrutando de esa mano de obra y explotándola, barata, en contra, en contra del pueblo dominicano, eso se llama traición a la patria, eso va en contra de lo que dice el ministro, el ministro del trabajo, Luis Miguel Decán, que habla de la dominicanización del empleo, de que se aplica verdaderamente la ley 80-20, no 80 haitianos y 20 dominicanos, no, al revés es la ley, es 20 haitianos o extranjeros y 80 dominicanos, de aquí se explica al revés, 80 extranjeros, en la mayoría haitianos ilegales y 20 dominicanos, es una traición a la patria, los que están haciendo los grandes capitales, porque son los grandes capitales los que tienen la grande finca, de arroz, de plátano, de banana, de bananos, ¿eh? de yuca, son ellos los potentosos, entonces ellos buscan esa mano de obra barata, de ciudadanos ilegales haitianos, porque con ellos no tienen que pagar lo que tienen que pagar con muchos dominicanos, son ellos los antipatrias, son ellos los enemigos de la patria, son ellos los enemigos del pueblo dominicano, pero a ellos no les importa eso, lo de ellos es ganar y ganar, hacer dinero no importa cómo, no importa que se pierda la dominicanidad, a ellos no les interesa esa vaina, a ellos no les importa eso, ¿qué les importa a ellos de que los hospitales sucumban? ¿usted ha visto nunca una hija o una esposa de un rico dando a luz en un hospital? No, dando a luz en la clínica si no van a Miami, si no van a Miami o a Estados Unidos y si tienen un problema se tratan en un hospital, en una clínica privada, no les importa que al pueblo dominicano, al infeliz, al de abajo, al de a pie, se lo lleve el diablo, a ellos no les importa eso, porque ellos no van ahí, la oligarquía, los ricos no saben de eso, veían un hospital, los ricos de aquí de Santiago no saben cómo entrar a un hospital, al hospital estrellureña, de lo que antes decían el más llamado de seguro social, o al hospital Arturo Grullón, que es el de niños, o al hospital grande, al José María Cabral Ibai, el hospital universitario, que aprovecho y felicito al doctor Hilario, que viente a su hospital, tiene cositas, pero eso se va corrigiendo, porque hay que corregirlo, vaya mis felicitaciones para él, y un equipo, porque es un equipo que trabaja ahí, entonces señores, a los grandes, no les importa lo que el pueblo esté pasando, a los que tienen dinero, a los que los infelices estén pasando, lo de ellos es ganar, ganar y hacer dinero como de lugar, a dietra y siniestra, y si tienen, óigame, ellos hacen inversiones, grandes inversiones, para subir y quitar al presidente, pero es para que les representen, para que les garanticen sus grandes capitales, y yo no creo, ni quiero creer, ni mi cabeza me llega a pensar, de que el presidente Luis Abinader, le va a hacer la segunda a estos grupos económicos de República Dominicana, a esos que tienen grandes construcciones, a esos que tienen grandes plantaciones, que son los que se benefician rápida y directamente de la mano ilegal de obra de ciudadanos haitianos haitianos, en la República Dominicana, y que usted ve que migración, cuando no allanta, saca 300 por un lado, pero por el otro lado están entrando 5.000 y 6.000, 5.000 y 6.000 ciudadanos haitianos, los barrios, los campos, las ciudades, la provincia de la República Dominicana están llenas, como se dice en Buen Sibaño, hundido de ilegales haitianos, y cada día son más y más y más. En el sistema, en el sistema nacional de salud, señores, no hay un control digital que lo puedan, cuando usted llega una persona ahí, lo puedan verificar para saber quién es quién, si tiene documentos, si no tiene, qué hacer y qué no hacer, en ese caos que estamos, porque ese caos le conviene a un grupo de personas, ese caos le conviene a esos grupos millonarios, a esos grupos empresariales le conviene ese caos, y todo esto es lamentable, señores. Ustedes creen que reunirse ustedes toditos a comer, a disfrutar de buen manjar en el Palacio Nacional de buenos vinos, buenos tragos, ¿eh? Ustedes creen que ustedes hablando pendejada, discúlpenme el término de pendejada, ladrándole en el desierto que la comunidad internacional, no vamos a pasar estos cuatro años de este gobierno hablando de la comunidad internacional, que ven a ayudar a quién, no van a ayudar a nadie, la comunidad internacional no le importa, la comunidad internacional lo que quiere es que República Dominicana resuelva el problema de Haití, y nosotros no podemos permitirle eso, ahora, vamos a hacer un llamado a la comunidad internacional, ¿ustedes saben cómo? Sacando a todos esos ilegales que están aquí, para que ustedes vean cómo van a aparecer ellos, no nosotros decirle a ellos no, ellos van a aparecer arriba de nosotros, entonces nosotros le vamos a poner condiciones, no que ellos no las pongan a nosotros, sino nosotros a ellos, le vamos a poner a nosotros condiciones a ellos, no ellos a nosotros, porque nosotros somos un país libre y soberano, vamos a sacarlo, como hacen otros países, como hace Bahama, como hace Aruba, como hace México, Estados Unidos que le da golpes con látigo, ¿ustedes lo vieron ahí? ¿Cómo andaban en caballo andando de latigazo a los haitianos cuando querían cruzar el río? Entonces vamos nosotros, vamos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer como dominicanos.